Tú tomaste valor Para decirme adiós Y ahora que sin ti me vio mucho mejor Quieres recuperar nuestra relación Pero se acabó La herida ya cerró Y a tu recuerdo ya le dije adiós Con varios tragos Sin duda te saqué del corazón Y ya no, ya no Ya no vuelvo a caer en el mismo error De confiar en tu amor Aunque prometas y jures que vas a cambiar Ya no, ya no Ya no vuelvo a lastimar a mi corazón Se acabó este amor Ya no existe nada entre los dos Tú dejaste mi vida incompleta Y hoy vuelves diciendo que cambiaste Pero por favor, niña, no me mientas Que eres la misma mierda Pero con la careta Quítate los tatuajes de los besos que te di Aquellos que eran tiernos e inocentes para ti Vuela de flor en flor llevándote tu dolor Yo ya viví esta escena, por eso te digo adiós Yo que me dedicas todas las canciones Las de amores y de desamores Sabes muy bien que no vuelvo contigo Y eso lo saben muy bien tus amigos Cuando preguntan yo les contesto Que estamos ya, se quedo muy lejos Y aunque me insisten que vuelva contigo Ya no regreso al mismo amigo Ya no, ya no Ya no voy a caer en el mismo error De confiar en tu amor Aunque prometas y jures que vas a cambiar Ya no, ya no Ya no voy a lastimar a mi corazón Se acabó este amor Ya no existe nada entre los dos Ya no existe nada entre los dos Por eso te vas a cambiar ¿Qué onda como nada es? Pues la novedad de que me volvieron a dejar perro ¿Otra vez? A mi me enamoraron No puede ser, pues ya somos tres Tres dolios Y ya no Ya no Ya no hay que regresar Ya no